Él va a cantar esta canción que es muy exitosa. Por ciertos meses lo tuve yo en la radio tocando en la canción de que de sin nada. Él es José Montetioca. Gracias, buenas noches a todos. ¿Cómo estamos? Quise darle gracias a Gormonio que me invitó. Y bueno, aquí estamos trabajando todos en el nuevo ambiente. Y bueno, tuve la suerte de ahora parar aquí en este bello lugar. Muy bienvenido. Y pues hay que echarle ganas y hay que apoyar en todos estos eventos. Y bueno, yo voy a compartir una canción que se titula Me Quede Senada para la Vez Música. ¡Vamos! ¡Se van a aplaudir! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!